Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar con el candidato Miguel Varela. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. La primera vez que tengo el gusto, Miguel. Y bueno, aquí está también parte del equipo que te rodea. Un gusto estar con nosotros con Tiempo Fuera y bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Gracias, mi querido Raúl. Un saludo también para mí. Estar aquí en tu programa es un placer en Tiempo Fuera. Saludar a todos tus seguidores, a todos los deportistas y a todos los zacatecanos. Exactamente, sí. Tema, o nuestra página, pues, es exclusivamente deportiva. Pero abiertos también al todo un tema de propuestas. Obviamente es un año electoral. Y te hemos visto, Miguel. También agradecer a tu equipo, también a Israel que nos ha contactado, de estar contigo, de poder hablarlo. Y es siempre un gusto y de puertas abiertas, Miguel. Entonces, pues, háblanos. ¿Cómo va el presidente? Sé que, vaya, pues, han estado de arriba para abajo totalmente en plenas campañas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se ha sentido? ¿Hubo debate? ¿Hubo todo? ¿Cómo ha ido todo para ustedes? Claro. Bueno, de entrada, como la canción, mi querido Raúl, de Bando del Mexicano, me siento muy contento, me siento muy feliz. La gente nos está respaldando de una manera muy chida. La verdad es que los ciudadanos de la capital ven en este proyecto un proyecto que es incluyente, que después del debate, sin duda, se ha desbordado el proyecto para nosotros. Y en el tema de los servicios públicos, que ahí entra el deporte, pues, quiero aportar mi granito de arena para que Zacatecas viva mejor, mi querido Raúl. Hoy los campos deportivos están olvidados. No es un tema que yo te esté contando. Tú eres deportista y sabes perfectamente que las unidades deportivas, los parques, los espacios públicos están sucios, faltan limpieza, están deteriorados, les hace falta mucha rehabilitación. Y yo como alcalde, como presidente municipal, con el voto de la gente este 2 de junio por Miguel Varela, pienso duplicar el personal de servicios públicos. Para que en los espacios deportivos tengamos personal las 24 horas, los 7 días de la semana, rehabilitando, limpiando y evidentemente dándole mantenimiento a los espacios deportivos. Rehabilitando, tenemos que contratar personal que tenga la capacidad, que tenga el perfil de rehabilitar una portería, una cancha de básquet, un tablero, el poner pasto, reacomodar o rehabilitar el pasto sintético, las pistas de tartán, los campos de béisbol, limpiando, tener personal 24 horas del día, 24-7 con turnos de 8 horas, 3 turnos de 8 horas, para la limpieza y el mantenimiento del alumbrado público, del tema de los sanitarios, de los asadores, de todo lo que conlleva ir a un parque, ir a un espacio deportivo, porque si te fijas, la gente que va a un partido de fútbol, a un partido de básquetbol, un partido de voleibol, de béisbol, pues obviamente mientras el familiar está jugando, pues la gente se echa su cervecita, se echa su agüita fresca, se toma sus palomitas, la botana, ¿por qué no? Hay que poner asadores en los espacios deportivos donde haya falta donde haga falta, perdón, para que la gente pueda disfrutar un domingo en familia, un fin de semana, cuando quiera ir entre semana, cuando sean días de puente, que haya algo que hacer. Y en estos espacios deportivos, mi querido Raúl, es importante que los zacatecanos, amigas y amigos, cuenten con seguridad, que en todos los espacios deportivos y espacios públicos, como el Arroyo de la Plata, como la Encantada, aunque el parque lo administra el Estado, pero al final de cuentas está en el municipio, o los campos deportivos, tengamos seguridad 24 horas del día. ¿Para qué? Para que los niños, cuando van, se sientan seguros, cuando los padres de familia sepan que sus hijos están en una unidad o campo deportivo, ahí puedan disfrutar y estar en sana paz. Creo que son cosas importantes. Y esto, mi querido Raúl, el deporte, además de prevenir enfermedades, de mantenernos sanos, mental y físicamente, nos ayuda también en la prevención de que los hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes caigan muy pronto en el tema de las drogas, en el tema del abuso, el consumo de estupefacientes y obviamente entren a temas de crimen o de delincuencia. De acuerdo. Te escuché, está interesante el tema del diagnóstico. Has estado viendo el tema deportivo, lo cual me parece excelente. Miguel, has visto, has tocado ya base con beisbolistas, ligas, torneos, organizadores de eventos deportivos, promotores. ¿Has tocado base con los niños? Sí, por supuesto. Hemos estado con mesas directivas de ligas de fútbol, con beisbolistas, con futbolistas. He ido a espacios deportivos, por ahí si tú checas en alguno de mis videos, pues también le doy un poquillo a la dominada y creo que eso me permite entender la situación y la carencia con la que están los espacios deportivos, los espacios públicos. Entonces, por ese diagnóstico de ir a los campos deportivos, a los parques, a las comunidades, es la razón por la que yo te digo que hace falta, porque yo sé que ahorita no hay un recurso como anteriormente había para nuevos espacios deportivos. Por eso es importante duplicar el personal del IPE y servicios públicos para que en el tema deportivo permanentemente los estemos rehabilitando. La neta es que los espacios deportivos están olvidados, mi Raúl. Hay mucha falta de mantenimiento. El actual gobierno se ha olvidado por completo de que los espacios deportivos son uno más de los puntos importantes que requiere la ciudadanía y es ahí donde sin lugar a dudas su amigo Miguel Varela les pide que si estamos ahorita con el actual gobierno que no ha dado resultados, que no ha limpiado los campos deportivos, que no los ha rehabilitado, que los tiene olvidados, pues yo creo que una opción sería votar por su amigo Miguel Varela y tomar, obviamente, darme la oportunidad para nosotros tomar riendas a partir del 15 de septiembre y, obviamente, mejorar todo el espacio deportivo que tenemos en Zacatecas Capital. De acuerdo. En esta campaña, Miguel, ¿has colocado propuestas a los diferentes gremios? Sí. O ellos mismos te han dicho, ¿sabes qué? La dinámica pudiera ser esta, tratar de traer X exponentes o la rehabilitación, ¿estaría padre hacerle este ajuste de tu propuesta también? Ha sido mutuo. Lo que yo he visto y también cuando me he juntado, por ejemplo, con los presidentes de ligas deportivas o las mesas directivas de árbitros, que me dicen también el tema de, ¿sabes qué? Es que no siempre podemos entrenar o los equipos porque ya están apartados las canchas, los campos. Entonces, ahí yo lo que les dije, a ver, vamos juntándonos, vamos viendo cuántos partidos por semana hay, qué equipos entrenan entre semana, qué escuelas le han solicitado al municipio un espacio deportivo y sobre eso vamos viendo cómo en los mismos campos deportivos que ya tenemos construidos, cómo en los espacios libres, en los espacios limpios o donde haya terreno disponible, cómo hacer otra cancha más. O sea, porque hay espacio. O sea, yo lo vi el otro día en la Unidad Deportiva Norte que estuve ahí con los futbolistas y con los del béisbol y ahí yo vi que hay espacios muertos que se puede fácilmente acondicionar otro campo, si tú quieres, no de la misma extensión, pero que permita para el tema del entrenamiento y ya te da otro espacio libre para poder entrenar o para poder hacer sus actividades. Como todo, hay grillas internas también en los equipos, en las ligas deportivas, con la mesa directiva de los árbitros, de que hay unas ligas o unas mesas directivas de árbitros que tienen mayor concesión de los temas que otros no. Yo creo que hay que equilibrarlos, yo creo que todos están haciendo su labor de dar lo mejor por el deporte en Zacatecas Capital y en ese sentido, la verdad es que ha sido mutuo por la pregunta que me haces. Una idea que yo tengo, siempre he sido deportista, o que ahorita no se me note tanto, después de 15 kilos, es que el matrimonio daña mucho mi Raúl. Dura, estamos limpios. Así es, no te creas, saludos para mi esposa, a ver si no me lo va a regañar al rato. Lo cortas. En ese sentido, ha sido mutuo, siempre he sido basquetbolista, siempre he sido futbolista y entiendo la dinámica del deporte, pero también con la mezcla y mutuamente las propuestas que me da la gente, sin lugar a duda estoy firme de poder hacer algo distinto a lo que en estos tres años se ha dejado de hacer en la capital. En la capital. Y hablabas del tema, me llama la atención, futbolista o basquetbol, me hablabas antes de entrar al aire, ¿cómo está este perfil que conozcan a Miguel? A menos ya de un mes, ya del 2 de junio. Pero, ¿tu formación deportiva un poco a conocerla, Miguel? ¿Dónde comenzó esa chispa por el fútbol o fue el basquetbol o tal vez fue otro deporte que lo inculcó en ti, tu papá, tus hermanos? Siempre he sido muy hiperactivo, desde niño siempre iba a las calles, desde niño jugaba fútbol, basquetbol. En la primaria tenía el sueño de ser futbolista profesional, le voy a las chivas, espero... Cruz Azul, no hay tanto... Hay tanto debate entre nosotros. Ahí tienes un americanista. Un americanista, acá el buen Israel. En ese sentido, mi querido Raúl, siempre he jugado fútbol desde joven, desde niño. Yo soñaba con ser futbolista. ¿Alguna posición especial que dijera? Me gustaba mucho Ramón Ramírez. Ah, claro. Porque era el medio izquierdo de la chivas. Y de la selección. Y luego Ramón Morales, que los dos ramoncitos eran... Fue una buena transición en chivas. Y de zurdos también, cómo jugaba Carlos Salcido en su tiempo. De zurdos también, cómo jugaba Manolo Martínez, el matador Manolo Martínez. Y eran como mis ejemplos de niño cuando veía jugar a las chivas. Y yo soñaba. En ese tiempo, yo de niño viví en Tlaltenango. ¿Eres de allá? Nací en Zacatecas, pero siempre viví en Tlaltenango. Mi mamá es maestra jubilada, que como profesora, allá fue docente muchos años. Entonces, allá radicamos gran parte de mi vida. Gran parte de mi vida. Y en ese sentido, jugaba fútbol. Y ahí me nació el tema de querer ser futbolista. Como yo desde niño fui a Estados Unidos, en la secundaria, a los 12, 13 años, allá se practica más el básquetbol. Entonces, iba a las canchas y veía jugar básquetbol y me empezó a gustar ahora el básquetbol. Entonces, cambié de giro deportivo y toda la secundaria me apliqué más en el básquetbol. Soñaba con estar en la NBA, según yo, en ese tiempo. Todo puede pasar. A mí unos 73. ¿Lo que decías? Votador, ¿no? Era votador. Votaba y era ala. Siempre el tiro de tres se me daba mucho. Y todavía jugué. Todavía jugué los cinco años que fui presidente municipal de Taltanango. Siempre estuve jugando fútbol. ¿En las ligas? Sí, sí. Siempre estuve jugando fútbol, básquetbol. Pero antes de irme al tema de presidente, en la secundaria quería ser básquetbolista. En la prepa lo continué, pero por azares del destino no me pude ir ni a Estados Unidos ni a Guadalajara. Al tema deportivo, pero seguí practicando. A los 20 años fui presidente de la fera en Taltanango. Luego en Jalpa me tocaba organizar los eventos deportivos, los eventos feriales de esos dos municipios. Y luego me vine a Zacatecas en el 2013 como líder de los jóvenes del PAN a nivel estatal. Y yo seguía jugando. En el 2016 me lanzo de presidente municipal. Y los cinco años que estuve de presidente, porque la gente me dio la confianza de darme la reelección, todo el tiempo jugué básquetbol y fútbol. Los domingos fútbol y entre semana jugábamos básquet. Así es. Siempre, siempre, siempre lo practiqué. Ya en el 2021 me lanzo de diputado federal, que la gente me dio su confianza en 28 municipios del estado, con cabecera en Jerez. Ya no he jugado tanto por las vueltas que tuve allá en México. Como se dice, se me chingó la rodilla. ¿Pero fue de lesión? No, no, no. O sea, lo digo por el tema de que dejé de practicar. O sea, sí lo sigo haciendo. Obviamente ahora que andamos en campaña de camino y demás, pero ya como lo hacía antes, no lo he hecho desde octubre, noviembre del año pasado. Pero siempre ha sido mi pasión, el básquetbol y el fútbol. Más el básquet, porque lo practiqué un poco más ya durante la adolescencia. Pero el fútbol también fue en algo que crecí. Y aparte Zacatecas y nuestro país es más futbolero. Sí, totalmente. Pero sí, siempre me gusta el deporte. Entonces, en ese sentido, la gente puede tener una confianza de que como presidente municipal, sí impulsar el deporte. Has estado involucrado. ¿Y siempre Chivas? ¿Por qué el Chivas hermano viene también de tradición familiar? No, no. ¿Por ver al jugador? Yo creo que en ese tiempo, en el último campeonato del 97, cuando el Gusano Nápoles era el goleador. Entonces, yo creo que de esa etapa de Ramón Ramírez, el Gusano Nápoles, en los tiempos del Pulpo Zúñiga, y luego ya posteriormente que llega Osvaldo Sánchez y demás, yo creo que fue ese tema, fue un tema... Te toca el campeonato de Toros contra Toros Nápoles, ¿no? Contra Toros Nápoles, sí. La goleada. La goleada, los tres goles del Gusano Nápoles en el 97, si mal no recuerdo. Pues yo tenía nueve años. Entonces, yo creo que fue ese chispazo. Te marcó, ¿no? Sí, me marcó. En el tema europeo, mi equipo favorito es el Manchester United. En ese tiempo, no por el chicharito, no por el tiempo... Cuando David Beckham... Sí, era la... Paul Scholes. Paul Scholes, White York, Ryan Giggs, todos ellos. Gary Neville, los hermanos. Exactamente. Peter Schmeichel, el portero... Danés. Danés. De Dinamarca. En ese tiempo también era mi equipo favorito. Estabas metido en el fútbol. Sí, 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 estaba muy metido. Sí, jugaba fútbol en la primaria. Veía la Champions. Veía la Champions cuando llegaba de la escuela a las 1 y media, 2 de la tarde. Y siempre ya ves que a esa hora salen los partidos aquí en México, porque en Europa son las 9 y 10 de la noche. Entonces, en ese sentido, siempre lo he disfrutado. Y yo creo que la parte del básquet, porque todavía me tocó la última etapa de los Bulls. Sí, es como va. En el 97-98, las dos finales épicas de los Utah Jazz y los Chicago Bulls, con Scottie Pippen, Danny Rodman, con obviamente Michael Jordan, con Harper y con Tony Kukush, que era el 5 ideal de los Bulls. El croata. Exactamente. Entonces, en ese sentido, siempre fue esa mezcla. Siempre fue esa mezcla deportiva. Y aún la sigo practicando. Te vuelvo a repetir, ahorita ya no tanto, o ya no lo he podido practicar porque andamos en campaña. Pero primero Dios, ya una vez que sea presidente municipal y que la gente me dé su voto, a reactivar. Y yo pienso que, primeramente Dios, también pienso integrarme a algún equipo de fútbol y algún equipo de básquetbol, pues para no perder el ritmo y soltar la polilla, como se dice. Perfecto. ¿Hablabas de NBA? ¿Algún equipo en especial? Me quedé con los Bulls. O sea, aunque ya ahorita no sean tan sobresalientes, me quedé con esa buena imagen. Yo creo que ahorita de la NBA no le voy a ninguno en específico. Más bien lo veo de repente, pero no. Sí, o sea, hay buenos equipos ahorita, pero me quedo con los Bulls, el tema de Europa, el Manchester United, tema mexicano, las Chivas. Ahorita me gusta mucho ver el fútbol americano. Le voy a los Kansas City Chiefs. ¿Por la ola de Mahomes? Obviamente, pues es lo que ahorita Mahomes y Kelsey, que tanto nos inspira a los que le vamos a los Chips. ¿Tú vienes más a rayo la otra vez? Mis hermanos viven allá más de 25 años. ¿En Missouri o en...? En Kansas City. Es que están pegadas esas dos ciudades, tanto Kansas como Missouri. Mis hermanos viven allá en Kansas City. Y pues como desde el 2000 voy para allá, pues allá si te fijas en Estados Unidos, la gente que vive en la ciudad le va al equipo de su ciudad. Sí, es un arraigo espectacular. Es un arraigo muy grande. Entonces se quedó ese arraigo de los Royals en el béisbol. Claro, los Royals. Y de los Chips. Y obviamente cinco años para acá que han despegado más chin los Chips. Por supuesto que no me pierdo ningún partido del fútbol americano. Porque te iba a preguntar, de los tres deportes una vez que estábamos hablando, básquet, fútbol, por béisbol, y qué bueno que todo... Bueno, a mí me encanta la NFL. Entonces, ¿tienes allá familia? ¿Has estado cuando te fuiste a Estados Unidos? Te iba a preguntar eso. ¿Tenías familia? Pues ya prácticamente me respondiste. Entonces, allá es donde has tocado base también. Sí, sí, sin duda. Allá me ha tocado ir con mis hermanos a ver partidos de los Chips de Kansas City. La neta es que... ¿Ha sido a Arrowhead? Sí, sí, sí. Un partido de los Broncos contra los Chips. Es clásico. En diciembre con el frillazo, el aironazo. El Arrowhead es uno de los estadios que más ruido hacen en la NFL. Es de los que más... A veces has tenido récords mundiales. Así es, así es. Entonces, me gusta mucho. Me apasiona el deporte. O sea, con eso te demuestro que seré un aliado de los deportistas, de los Zacatecanos y evidentemente de las personas que promueven la sana convivencia. La neta es que eso es importante. Que nos conozcan, no nomás la parte política, sino también la parte ciudadana. El lado B. Emocionante, apasionante, de lo que nos gusta vivir. O sea, yo un domingo de NFL, un lunes por la noche, un Monday Night, no me lo pierdo, cuando son los Chips. Y obviamente cuando hay otros partidos. Porque el fútbol americano es muy emocionante, muy apasionante. Este, y pues bueno, creo que cada deporte tiene su ámbito importante. Y regresando aquí a Zacatecas, el fútbol es el partido, el deporte de deportes. El básquetbol tiene un demasiado, una demasiada afición. Pero no nos olvidemos también del rebote, que es un deporte que se activa mucho en las comunidades. De aquí de Zacatecas Capital, aquí en el rebote de Barbosa, por supuesto. Y perdón Miguel, nosotros nos ha tocado cubrir eventos de rebote. Bueno, los productores, es Chips también, por cierto, saludos a quien nos está por atrás grabando. Nos ha acompañado también, nos ha estado en eventos de rebote. Y es increíble, en San José de Lourdes nos ha tocado. Así es, aquí en Calerilla. Ajá, en Calerilla, nos ha tocado. En el visitador. Pues el de Zacatecas, la capital, el de Barbosa, obviamente en Guadalupe, también con el Jobo. En Ojo Caliente también se practica mucho. Ahí también está muy, el nivel es altísimo. Qué bueno que toque ese tema también del rebote, ¿no? Nos decías. Sí, es algo que lo he practicado dos veces. La verdad es que me dolió mucho la mano, porque una vez con pelota dura. ¿Pero lo hiciste con dura o la hueca? La he hecho con las dos. Pero el otro día que fui a Calerilla, me tocó patrocinar ahí un torneo que se organiza. Ahí con el buen Queen, así le conocen al líder de ahí del cancho. Allá, puros apodos, ¿eh? Exactamente, con el Queen. Me tocó con pelota dura, Roberto Juárez, que es nuestro candidato a diputado local, y un servidor, jugamos. La neta, sí, me quedó marcada la mano, porque no estoy acostumbrado. Digo, no, ojalá que... Y además ellos se vendan. Sí. Ellos usan un vendaje especial. Pero tú, aunque se venden, la neta es que... Si tú miras sus dedos, están hechos... Ojalá que ninguno de esos días les toque darme un cachetado, si no lo olvides, ¿eh? De estarme de cachetado. Ya tiene bien fuerte su mano. Te decía que el tema del rebote, que es un deporte muy tradicional de estos municipios y de Zacatecas Capital, creo que es importante también darle rehabilitación. Y como son deportes comunitarios, creo que también es importante darle su impulso. Que hoy también se sienten olvidados. Ahí, por ejemplo, en la de Calerilla, con el rebote de Barbosa, si analizas, desde hace 5 o 10 años, no le dan mantenimiento. Le dan limpieza, previo a los torneos. Pero no hay un mantenimiento... Una mejora. Una mejora, una limpia, una rehabilitada estructuración y demás. Pero creo que eso es importante, que ahorita te demuestro que le hemos dado el recorrido general a los espacios deportivos. Y eso es lo que nos permite tener una idea clara. ¿Cómo vamos a impulsar el deporte? ¿Cómo vamos a apoyar al fútbol? ¿Cómo vamos a impulsar al básquetbol? ¿Cómo vamos a impulsar el béisbol, al voleibol, al tema del atletismo, al tema del ciclismo, que es muy activo también aquí en Zacatecas? Este miércoles voy a ser invitado por los ruteros de ciclismo nocturno. ¿Con Jorge? ¿Con Jorge? ¿Con Jorge Romo? Con Jorge Romo voy a estar... Sí, es con Jorge Romo voy a estar con ellos el miércoles. Con Invague, Jorge Romo. Sí, saludos al vuelo. Saludos para ellos. Ahí voy a estar el miércoles. Entonces, te entiendo ya la dinámica, cuánto presupuesto tenemos que hacer como presidente municipal para que se rehabiliten nuestros espacios deportivos, nuestros atletas, futbolistas, basquetbolistas, gente que practica el voleibol, el béisbol, la natación, el atletismo, la bici, y obviamente el rebote, se sientan incluidos. Y algo bien importante, el tema también de las artes marciales y el box, que el box también aquí en Zacatecas se practica muchísimo. Y creo que si lo conjuntamos, te garantizo que deportistas que atienden distintas prácticas, por lo menos son unas 10, 15 mil aquí en Zacatecas Capital. No, y usted hablaba del fútbol americano, hay equipos de fútbol americano, hay tocho aquí, no sé si has visto que es una rama del fútbol americano, el tochito, está creciendo increíble. No sé si también has visto ese tema interesante, Miguel, si se da... Desconocía, no he podido platicar, pero con gusto estoy de la hora. Los domingos es increíble la manera en la que está creciendo este... De hecho ya la NFL los está jalando y se habla de que pudiera llegar a Juegos Olímpicos como propuesta, ojo, con el tocho y también creo que puede ser una rama interesante en el tema para ti, ¿no? Claro. De contactar a esta gente, ¿no? De estar cercana al deportista, Miguel. Así es. Con los tocheros. La verdad no he platicado con ellos, digamos que sería el deporte que me falta, pero de ahí más créanme que estoy abierto a que construyamos un municipio deportista, un municipio con mejores canchas y espacios deportivos, y un municipio sano en el aspecto que el deporte previene también enfermedades. Y ahorita hablamos de que la mayoría son niñas, chicos, jóvenes en el tocho, la verdad es un gremio súper joven. Has hablado con el tema de jóvenes, Miguel, me imagino que has tenido reuniones, citas, y ¿qué les has dicho? ¿Qué puede hoy ver el joven que pueda apostar por Miguel? Bueno, de entrada, soy chaburruco, no estoy tan grande, creo que todavía puedo entender y comprender al joven en su inquietud, universitaria, deportista, de desmadre, hay que decirlo. Y el de es que es otro rollo. Así es que es otro chip que ellos traen. Yo les diría a ustedes, queridos jóvenes deportistas y jóvenes zacatecanos, que se sientan incluidos con Miguel Varela, que Miguel Varela como deportista y como una persona que ya hace siete, ocho años todavía era joven, que ahorita ya estoy en una edad más de iniciar mi edad de adulto, a mis 34 años de edad. Quiero decirles a todos ustedes, amigas y amigos de Zacatecas y queridos jóvenes, que conmigo va a haber impulso al deporte, apoyo a sus becas universitarias, y también, ¿por qué no?, en sus fiestas, en sus bailes, en sus discos, en sus charreadas, también contarán con su amigo presidente municipal, para que en sana convivencia también ustedes puedan tener a un alcalde que los comprenda en su dinámica de divertirse, universitaria y de sacar su estrés, pero que también juntos construyamos una juventud zacatecana sana, deportiva, y lo más importante, con oportunidades para todos ustedes. De acuerdo. En el tema deportivo, pero estado, lo has visto, ya ves que tenemos mineros, mineros de básquetbol, ¿cómo ves tú también tu óptica? No tanto más como tu punto de vista general, ¿cómo ves el deporte en nuestro estado, pero ya como estado, Miguel? Bueno, de entrada, pues el tema de mineros, pues es una inversión privada, la que ahorita con Lalo López, con Grupo Islo, le han dado ese impulso para que el equipo no se fuera. Y siga el deporte, bueno, fútbol, profesor. Así es, creo que el básquetbol se ha levantado, hay que reconocer, pero también hay que reconocer que este proyecto en el estado que se dejó de hacer, porque a mí me tocó como alcalde trabajar en conjunto con el gobierno de Alejandro Tello, el tema de la Liga Estatal de Talentos, que el tema del básquetbol se fue para arriba, el tema de las charreadas, el tema del béisbol, entonces yo creo que sería importante como municipio pedirle al estado que regrese a la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos para que vuelva a hacerse esa comunión deportiva que se hacía anteriormente entre los municipios. A mí como Tlaltenango, cuando fui alcalde en Tlaltenango, teníamos equipo de básquetbol, llegamos a semifinales, eran 10 municipios, era Jalpa, era Calera, Jerez, Guadalupe, Zacatecas, Tlaltenango, Panaldama, Fresnillo, Río Grande, no sé si, ya va nueve, me falta uno. No sé si Loreto. Creo que Loreto, eran 10 municipios. Pero si eran 10 municipios los que participaban en ese tiempo y la neta es que los gimnasios se llenaban, o sea, se llenaban de la afición, era algo muy chido, que yo creo que ojalá cuando yo ya esté de presidente municipal, sea quien sea el secretario del Deporte en el estado, del INDES, ahorita es INDES, ¿verdad? INCUFIDES. INCUFIDES, antes era INDES, ¿verdad? Sí. Lo que es el INCUFIDES, podamos trabajar para regresar a ese tipo de proyectos, porque me queda claro que ahorita el tema mineros en el básquet, el tema mineros en el fútbol, lleva mucho apasionamiento, pero de nada sirve si no lo escalamos a seguir potencializando los talentos que tenemos en Zacatecas y que pueden desarrollar un proyecto de creatividad deportivo y evidentemente de inversión que a largo plazo, si hacemos deportistas profesionales, pues también es generación de empleo. En Estados Unidos o en otros estados ya de la República, para no irnos tan lejos, le invierten al deporte, sacan jugadores, y de esos jugadores, esa inversión evidentemente se paga naturalmente. Entonces, creo que es algo que tenemos que promover y sin duda, vuelvo a repetir, para que esto sea posible, porque estamos echando una buena plática, mi querido Raúl, pero llegar al punto. ¿El punto cuál es? Que ocupamos un presidente de resultados, un presidente deportista, que entienda a los deportistas, para que este 2 de junio me echen la mano, amigas y amigos deportistas y amigas y amigos zacatecanos de la capital, a votar por Miguel Varela este 2 de junio. De acuerdo, Miguel. Algo que se me escape, algo que podamos abordar en el tema de tu campaña, qué viene para ti, esta semana, ese inicio de semana, no es lunes, que nos puedas todavía compartir. Claro. Bueno, en esta semana vamos a celebrar el Día de las Madres, el 10 de mayo. Tendremos una comida este sábado en el Salón Chula Vista, vamos a tener una comida con mil mujeres de Zacatecas Capital, ahí las esperamos a todas ustedes, queridas mujeres de Zacatecas Capital, y pues en ese sentido, esta es semana del amor de nuestras madres, que lo son todo. ¿Tienes mamá? Sí, por supuesto, bendito. ¿Algún regalo especial ya lo tienes? Sí, ya, ya, claro, ya tengo listo el regalo para mi querida madrecita. ¿Radica en Taltanango? Ella radica en Taltanango, sin mis papás. Saludos a tu madre. Mi mamá es la maestra Pili, ella es maestra jubilada, que por cierto, mi Raúl, tristemente, al igual que ella, miles de maestros jubilados no les han pagado su aguinal. Todavía. Tema del listezán, pero bueno, ya ese es otro cantar. A ustedes decirles que esta será la celebración, vamos a tener actividad deportiva este fin de semana en Cieneguillas, con el tema del cachibol, que también es un deporte. Sobre todo para las personas ya de edad avanzada. Así es, así es, el tema del cachibol, entonces vamos a estar ahí con él, y el tema de softball, que es algo para las mujeres. Que es algo que se está practicando mucho en las mujeres. Hay liga profesional, Miguel, ya existe la liga como tal, entonces creo que ese es también un proyecto importante, ¿cierto? ¿Va a ser un torneo o vas a ser algo? Sí, vamos a ser un torneo, con el tema del Día de las Madres. ¿Hay tu amigo Israel, o sea, ahí se los inviten? Sí, vamos a estar por ahí. ¿Dónde? ¿En Guadalupe? Va a ser en Cieneguillas. Ah, en Cieneguillas, porque no creas que... Va a ser en Cieneguillas el sábado, un torneo de cachibol y de softball, con madres de familia, con mujeres. Entonces creo que eso va a estar chido, ahí los esperamos. Y pues agradeciéndote, mi querido Raúl, tu espacio, y a todos ustedes deportistas, por el PAMPRI PRD, este 2 de junio, por Miguel Varela, la capital. De acuerdo, pues ahí lo saben, sigan tus redes. Miguel, ¿dónde te encuentran? En Instagram, en Facebook, en lo que es X, que antes era Twitter, y en TikTok, me ubican, me encuentran como Miguel Varela MX, con la diéresis de México. Ok. Miguel Varela MX. MX. Así me encuentran en mis redes sociales. Fácil, pues. Fácil. Deben ser algunos que caen. No, 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 Miguel Varela MX, así me encuentran, y ahí pueden ver todas mis redes sociales. De acuerdo, pues aquí estamos a la orden, de un gusto. Gracias, amigo. Y no sabía, ese contexto deportivo, encantado de conocerte, Miguel. Y bueno, pues a todo el equipo, saludarte también a Israel y a todos los chicos, y pues estaremos a la orden, de lo que vaya surgiendo, amigo, y pues aquí siempre las puertas abiertas el tiempo fuera. Igualmente, mi Raúl. Que Dios los bendiga y Dios te bendiga a ti también. Un abrazo. Hasta pronto.